Mereciba algo más que el empate, de alguna manera, que el 9 empate ganó porque tuvo varias ocasiones de golpes para el 1-4-3-1, pero bueno, lamentablemente, después de que se ponen 4-2, se ponen 4-2 arriba, pero bueno, gracias a todos, logramos sacar un empate, aquel obvio es meritorio. ¿Qué más te le vino a la mente cuando atrapalaste estos 4-2-12 puntos de aniversario? Bueno, creo que jamás perdí el convencimiento de que podríamos empatar lo que estábamos jugando, creo que venía el empate, creo que el convencimiento que tenía era enorme que nos empatábamos, y mirá que se podía haber ocupado 5 minutos más y seguro que lo ganábamos. ¿Qué hay? Estás viendo películas, pero lamentablemente están felices de la parte de la defensa. Claro, estamos cometiendo 8 goles, hoy día tenemos 4-2-4, creo que eso hay que corregirlo. Bueno, en el trabajo, y para salir adelante dentro de estos mal momentos que estamos pasando. ¿Hacia ahora crees que hay un convencimiento? Creo que es muy bien, en Coquimbo y en mi modo de la misma manera. Creo que, bueno, con Iquique fue un hombre muy bueno y bueno, creo que hay un convencimiento que ha ido en alza y creo que eso también, y hay que tener convencimiento también de sacar las cosas para arriba. ¿En el personal es importante que ustedes siguen marcando y se desgoleaban? Sí, bueno, lo importante es que empezaron a salir de goles, por eso me tienen muy contentos, porque muchas personas acaban de hacer goles, no tienen una oportunidad y bueno, les voy a apoyar nuevamente en el campo. Gracias.